¿Qué tal amigos y amigas del ciclismo? Antes de este bonito y duro deporte hablamos de ciclismo hablamos de lo que más nos gusta pero hoy nos vamos a poner de barro, nos vamos a tener que ir a la ducha después del vídeo empezamos la temporada de ciclocross y vamos a empezar también hablando de ciclocross ¡Empezamos! Bueno y una novedad para esta temporada, para estos meses es que vamos a hablar de ciclocross vamos a traeros y vamos a contaros todos los fines de semana y todos los días que haya carreras, lo que va pasando en el mundo del ciclocross, en el mundo del ciclocross español y también a nivel mundial con las pruebas más importantes, hoy ha empezado la Copa de España, lo ha hecho con la prueba de Gijón, lo ha hecho con las victorias de Kevin Suárez y de Lucía González no estaba Felipe Orte, el campeón de España Felipe Orte, perdón, el campeón de España pero si estaba Kevin Suárez para conseguir la victoria, como digo ha empezado el ciclocross español ha empezado la Copa de España y vamos a hacer el resumen vamos a contar lo que ha pasado porque somos conscientes de que no es tan fácil encontrar a alguien que te cuente ciclocross así que vamos a hablar de lo que ha pasado vamos como digo a contaros y a escuchar a los protagonistas será la tónica de esta temporada siempre que nos sea posible escuchar a los protagonistas y siempre contando lo que va a pasar en las pruebas más importantes tanto de nuestro ciclocross nacional como el internacional porque se nos acaba la ruta pero empieza el barro que es igual o más bonito más espectacular ya lo digo Copa de España hemos tenido también pruebas fuera de España pruebas importantes luego decimos los resultados luego decimos cómo han quedado esas pruebas pero lo importante son la Copa de España ese arranque ese inicio en Gijón en el ciclocross de Gijón con la victoria de Kevin Suárez en la prueba masculina una victoria que una carrera que se componía de 7 vueltas y que empezó a cimentar Kevin Suárez muy pronto ya en las primeras vueltas en los primeros kilómetros se marchaba en solitario se marchaba por delante de Mario Junquera y de Gonzalo Inguanzo los dos corredores que se situaban como perseguidores de un Kevin Suárez al que no le han podido dar caza al que iban pasando la carrera y ha hecho una contrarreloj se ha marchado en solitario y ha seguido manteniendo esa renta sin que le hayan podido dar caza la victoria final ha sido para Kevin Suárez por delante de Mario Junquera tercero ha sido Tomás Miser Gonzalo Inguanzo ha sido cuarto y ha sido el mejor corredor sub-23 vamos a tener que echar aquí también un ojo a las clasificaciones de los sub-23 para ver también cómo va a ir esa clasificación y esa copa de España en la categoría sub-23 tanto masculina como femenina un corredor un Kevin Suárez que escuchamos yo creo que empezar con buen pie siempre es importante y la verdad que bueno me he encontrado bastante bien ayer ya fue una prueba ya vi que estaba bien y bueno creo que me ha ido bien para hoy se ha arrancado fuerte y la verdad que las emociones son buenas y puedo mantenerlo entre toda la carrera al ritmo así que contento ¿y ahora cómo afrontas la temporada? bueno pues un poco la idea de empezar ahora bien sobre todo hasta mediados de noviembre estar muy bien para todo copas del mundo y después pruebas internacionales aquí y después bueno recuperar un poco y preparar bien al final de temporada que este año tenemos un enero muy importante con campeonato de España copa del mundo venidor y mundial así bueno intentar estar lo mejor posible en enero y a ver si bueno pues seguimos durante este mes por lo menos con este buen nivel bueno Kevin Suárez que comienza ganando la copa de España que se sitúa como primer líder como primer corredor líder de esta copa de España una copa de España que es la primera carrera del año así que no podemos establecer muchas similitudes ni podemos establecer ni podemos situar los resultados como hacemos en el caso del ciclismo en ruta en esta temporada pero si lo vamos a situar un poco de cara a la temporada pasada una copa de España que el año pasado fue tercero la victoria fue en la copa de España el año pasado para Ismael Esteban por delante David Van Der Poel el hermano de Matthew tercero fue Kevin Suárez es un gran objetivo puede o debe ser un gran objetivo para él esta temporada ganar dar el salto y pasar de ser tercero a ganar esta copa de España aunque ya sabemos que al igual que le va a pasar a Felipe Ors va a coincidir con copas del mundo van a ser corredores implicados en la copa del mundo implicados en esa pelea por obtener una buena clasificación en la copa del mundo también de cara al mundial recuerdo que aquí la clasificación de la copa del mundo influye en la salida la parrilla de salida de cara al mundial así que los corredores sobre todo Felipe Ors y Kevin Suárez en el campo masculino tienen mucho interés en esas pruebas internacionales teniendo que dejar un poco de lado la clasificación o la copa de España y teniendo que dejar un poco de lado las pruebas pero bueno empieza ganando debería ser un objetivo será un objetivo para Kevin Suárez con el que los próximos días hablaremos con él seguro a lo largo de la temporada hablaremos con él a ver que nos cuenta el bueno de Kevin por contextualizar un poco el año pasado fue tercero en la copa de España hay que decir que la copa del mundo finalizó en la posición número 46 Kevin Suárez hay que decir que sí que la posición parece un poco trasera pero bueno pues es una posición que hay muchos tenemos muchos por delante pero bueno seguro que este año esperemos que este año mejore Mario Junquera ha sido segundo el corredor del equipo Unicaja y Tomás Mícer que a pesar del apellido el Mícer puede llevarnos a pensar que es extranjero es español ha sido tercero Gonzalo Iguanzo como he dicho ha sido cuarto en el caso de la prueba femenina pues hay que decir que en las primeras vueltas en este caso eran dos vueltas menos cinco vueltas en las primeras vueltas ya se marcharon por delante Lucía González y Sofía Rodríguez las dos corredoras del equipo Nesta la campeona de España que es una buena noticia ver a Sofía Rodríguez adelante ver a alguien que le va a aguantar a Lucía veremos también como se desarrolla la temporada y cuando vayamos cogiendo carreras y vayamos cogiendo nivel pero es una gran noticia que haya alguien que le hace frente o que la aguanta a Lucía González porque nos hemos quedado ahí en el caso de Kevin Suárez es el hombre que le debe hacer frente a Felipe Ors en el caso de Lucía González era Aida Nuño bueno tras su retirada pues nos hemos quedado ahí un poco con una dominadora clara ¿no? y seguro que además ella también prefiere tener a alguien ¿no? y además y su compañera que le haga frente bueno en los primeros compases ya digo desde el principio se han marchado las dos corredoras por delante Sara Cueto también del Nesta la verdad es que tanto en el campo masculino como en el femenino pero sobre todo en el femenino Nesta tiene un auténtico equipazo y tiene a las corredoras más potentes bueno las tres del Nesta Sofía Rodríguez y Lucía González por delante Sara Cueto unos metros por detrás llegaban Lucía Rodríguez y Sofía Lucía González y Sofía Rodríguez llegaban en cabeza a esos últimos metros pero Lucía ha demarrado ha lanzado un ataque que no ha podido seguir Sofía Rodríguez así que la victoria ha sido para Lucía González Sofía Rodríguez segunda Sara Cueto ha sido tercera en este caso la belga una belga Julia Browles creo que no pronuncie bien pero bueno ha sido la mejor sub-23 escuchamos a Lucía González bueno muy contenta además corriendo aquí en Asturias es la única internacional que puedo hacer desde casa y la verdad que muy contenta las sensaciones la verdad que fueron buenas sabía que llegaba bien pero bueno la primera carrera siempre tienes unas funciones un poco extrañas pero bueno nos vamos felices curiosamente te ha disputado la victoria final con tu compañera de equipo ¿no? con Sofía sí la verdad que este año está muy fuerte y bueno conseguimos irnos las dos después de la primera vuelta y bueno creo que nos entendimos bien además pues bueno siempre es más fácil las juntas porque en el velódromo pegaba bastante aire y bueno creo que también para el equipo es importante este doblete en casa bueno y en el caso de Lucía González al igual que en el caso de Kevin Suárez no tenemos al igual que en el caso de los corredores no tenemos forma de contextualizar con esta temporada lo que ha pasado porque es la primera temporada en el caso además de Lucía viene de competir de la chalema y la vuelta o sea viene de de competir hace poco en carretera pero sí podemos decir que el año pasado en la Copa de España fue segunda Lucía por detrás de Aida Nuño pero vuelvo a decir lo mismo la coincidencia con pruebas de la Copa del Mundo y la Copa de España hace que los corredores y en este caso o las corredoras españolas como Lucía González no puedan competir tantas pruebas y que Aida Nuño acabase ganando la Copa de España así que esa es la digamos problemática que tiene el ciclocross en este caso nacional que las mejores no pueden estar en todas las pruebas de la Copa de España porque tienen en este caso otros intereses también igual de importantes en la Copa del Mundo Lucía González acabó la posición 38 el año pasado y bueno pues es una victoria lógicamente la Copa de España será su objetivo en el caso de Lucía pero no será su objetivo primordial ya lo he dicho su objetivo primordial será la victoria no la victoria sino la participación en las Copas del Mundo si la victoria en la Copa de España viene acompañada de una participación de 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 la participación de las carreras en las que pueda estar bueno pues será bienvenido para ella pero como digo no será su su principal objetivo veremos si Sofía Rodríguez su compañera la corredora del Nesta Sara Cuote Sara Cueto perdón si ellas dos si son corredoras que van a estar ahí si son corredoras que deberían de luchar la Copa de España y que van a estar ahí adelante y como digo veremos si le pueden hacer frente la ausencia de Lucía en varias pruebas hará que el dominio que pueda tener Lucía se vea minimizado como hizo como pasó el año pasado y si hay alguna de las jóvenes ya digo Sofía Sara Sara Bonillo también Sara Cueto Sara Bonillo que hoy ha sido sexta va a determinar un poco en gran medida lo que pasa en esta Copa de España por cierto lo he dicho antes hemos tenido resultados este fin de semana sobre todo el sábado con el Meulebeke la verdad es que en el ciclocross van a costumbre las pronunciaciones más que más que en otros en otro en el ciclismo en ruta la carrera élite femenina se la llevó Lucinda Brandt Michael Van Houten creo que tampoco lo he conocido bien me tengo que poner las pilas se llevó la carrera masculina próxima cita de la Copa de España será el sábado en el Gran Premio Ciudad de Pontevedra también tendremos la próxima semana cita de la Copa del Mundo en este caso Estados Unidos Copa del Mundo de ciclocross sin los grandes protagonistas hay que decirlo porque las pruebas de Estados Unidos exigen unos costes y exigen también un desplazamiento que muchas veces los grandes protagonistas no van o ya lo vimos el año pasado así que Copa del Mundo pero en este caso sin los grandes protagonistas y sí que veremos esa segunda prueba de la Copa de España que esto ha sido el inicio de la temporada ciclocross y que os vamos a contar mucho más ciclocross aquí que acaba de empezar aquí en Esencia ciclista ¡Hasta luego!